La pelota la maneja por Osagrador. Se coló la combinación, recién el verso atrás. Cuando se levanta, falla el rebote de lo que era Wilson. Trata de doblarlo ahí. La combinación con Alberto Santos. Al fondo, burla, uno, Wilson conmigo. Fueca en acto, 69-63. La pelota la maneja por Osagrador hasta arriba. Al fondo, el número. Vamos a ver. Falta y vale. Vale el canasto. Falta y. Ese canasto vale. De tres. Se completa la horada. 66-69. La presión montada. Y ahí está la falta de nuevo. Se fue bonito. El jugador. ¡Bien! 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 Se va del juego y los jugadores clave han ido saliendo del equipo estrella de las líneas por falta, lo que significa que es importante para el equipo rojo. Buenos Aires, 69-66. ¿Qué va a suceder ahora? Sin los jugadores clave, la pelota la tiene Juan Mercaderón. La maneja, Juan la tiene. La combinación, con el hito. Juan la tiene otra vez. Presión, quita del eco. Corta la pelota, pero la recupera otra vez, Juan. La combinación, un minuto de tres. Falla el canazo. Likito tomando mucho. Bucca, quien pasara el mismo la izquierda, falla. El rebote para... El equipo que ya está, el Osal. ¿Cuánto falta? Dos minutos, cuarenta y cuatro, el Osal. Sesenta y nueve, sesenta y seis. El equipo, las estrellas Filias, siglos estelares. Yoedo equivocada. Hay presión. La jugada para Foro Salvador hasta abajo. Y ahí está la falta. Falta el número doce. Falta de Bufo. Limpia, por favor. Limpia, limpia la parte. Limpia la parte, por favor. Y el equipo, los guerreros de Rolando Castillo. Manejando la situación, aunque pierden por tres puntos. Este juego de vida o muerte, siglos estelares. Dos minutos, treinta y cuatro, segundos. Consigue uno. Ventada de dos. Seis, siete, sesenta y nueve. En su intento, pueblo Salvador. Positivo. Ventada de uno. La presión montada. Limpia la tiene. La combinación con Uemi. La pierde la pelota. Juan de Calderón la lleva. Pierde la pelota también, pero está afuera. Increíble. La pelota, la maneja Juan de Calderón. Se coló. Pueblo Salvador la tiene por encima, en suspensión. Vaya. El rebote lo tiene Alberto. La saca. Juan de Calderón la maneja. Burla, burla, está abajo. El gancho. Se quedó corto. El rebote lo maneja Wilson. Ahí está la pelota, se queda ahora. Todo a su favor. Jugadores con cuatro faltas. Todo a su favor. La pelota la pierde. La zumba la tiene ahora. Luis. No, en el juego. La combinación con Uemi. Atrás. Alberto de tres, peligroso. Vaya, ganando. El rebote lo tiene Juan de Calderón. Bajando mucho. Se le tiene ahora. Fete a la frente del Uemi. La tiene Pueblo Salvador. Se fue. Vaya. El rebote lo maneja. Llorando con Sella, pero imposible el intento. ¡Bajando! Quiero gente ahí, no quiero gente. Todos los balones lo ha perdido el equipo. Estén losients lo llenos con 69 puntos desde el principio. ¡Eso es todo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué bien! ¡Por qué bien! ¡Por qué bien! ¡Nun 108-5-0-0-0-0-0.